Una mariposa negra, una mariposa negra Tempranito a vi volar, tempranito a vi volar Debe ser malas noticias que alguno me viene a dar Porque toda mariposa se detiene en el rosal Y esta contempló las rosas y no se quiso parar Allá viene un peleguay, allá viene un peleguay Por sobre aquel pabonal, por sobre aquel pabonal El caballo es buena rienda por el modo de pisar El jinete es buena silla por el modo de montar Son de plata las chanelas, oígales el tintinear El saludo y la respuesta, el saludo y la respuesta Nos hicieron esperar Nos hicieron esperar Pase delante señor, si se quiere desmontar Esta no es casa de ricos, pero soba la amistad Dígame si va perdido que yo lo puedo orientar Con pleno de amargas penas, con pleno de amargas penas Te he venido a consolar Te he venido a consolar Te he traído una mala nueva que no te quisiera dar En el pueblo de Guiripa, en un baile popular Mataron a noche a kirpa y hoy lo llevan a enterrar También me dijo aquel hombre, también me dijo aquel hombre Que un machetazo bestial Que un machetazo bestial Le dieron al guitarrero, pero se pudo salvar Sangraba por la cabeza y la mano de tocar Unas piadosas mujeres lo llevaron a durar La noticia me turbó, la noticia me turbó Y no hay que contestar Y no hay que contestar El jinete se perdió de nuevo en el pajonal Muchas mariposas negras invadieron el rosal Y en medio de que el silencio me tuve que desahogar Señor que estás en los cielos Señor que estás en los cielos Permíteme improvisar Permíteme improvisar Que si mataron a kirpa yo dejaré de cantar Las estrellas en la noche dejarán de parpadear Nacerán otros lamentos y otros modos de llorar Pero mientras hayan arpas Pero mientras hayan arpas ¿Y quién las sepa tocar? ¿Y quién las sepa tocar? Tus compleros viejos kirpas siempre te recordarán Porque tu nombre aparece escrito en un pedestal Y eres un faro perenne en el alma nacional